Tipos de profesores Buenos días jóvenes, habrán hecho la tarea, ¿no? Ahí atrás, ahí atrás ¡Ay, si no se han hecho la tarea! Buenas jóvenes ¿Cómo están? Váyase, tarado Bueno, les voy a... ¡Cállate, amigo del viano! ¡Ay, qué divertidos! Ramírez ¡Presente! Muy bien su examen de ayer, señorita ¡Felicidades! ¡Gracias, profe! Seguro se aplaza esta desgraciada ¡Ah, qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Todos charlando, qué bonito, ¿no? Ahí atrás, qué bonito ustedes, ¿no? Para la práctica de mañana, ustedes lo que tienen que hacer Es saben lo de todo Porque todo el tiempo solamente tenías de chacota Y no es así ¿Quién? ¿Por qué prenden la luz, chicos? No es la luz, profe, es de día ¿Qué? ¡Es el sol, borracho! No, 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 ya Vayan nomás a sus casas, vayan A ver, el primero en presentar la tarea va a ser Rodríguez ¿Qué tiempos aquellos? Pero bueno, sigamos con la hipotenusa La hipotenusa Me hace el recuerdo a mi tía Lusa Ustedes saben, cuando yo era chiquito, mi tía me cuidaba ¡Uh! Bueno, alumnos, para la tarea de mañana Quiero que me busquen en sus celulares o sus tablets En Google el significado de Paralelepípedo Pero, ojo, no vale computadora Solamente celulares, laptops y tablets Pero, profe, la laptop es una computadora Pero no tanto como O sea, no es como una computadora grande, pues Entonces, en ese momento Cuando Cristóbal Colón ¿Quién es ese chistocito? La próxima te saco Te saco la próxima No, ¿escuchan? A todito nos voy a sacar la próxima Una más y lo saco A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need